Porque el Estado es eso, el Estado es la mafia organizada, que se termina convirtiendo en hegemónica. Llamó la atención algo que dijiste, que la inflación es como un impuesto camuflado, un impuesto oculto. ¿Esto viene dado porque no se ajustan los impuestos variables al mismo nivel que la inflación? Bueno, viene dado porque la inflación erosiona tu poder adquisitivo. Entonces, lo que has mencionado también existe, ahora podemos entrar en ello. Pero a lo que me refería expresamente es, imagínate que tú atesoras euros con un determinado poder adquisitivo y el gobierno diluye ese poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque imprime euros para financiarse él mismo y eso hace que suban los precios y, por tanto, tú tienes menor capacidad de compra. Eso es como si te hubiese cobrado un impuesto a tu inversión en euros. Tengo 100 euros y ahora tienen la capacidad adquisitiva de 90 euros antes. Es como si me hubiesen cobrado un impuesto del 10% que ha servido para financiar al gobierno, no lo olvidemos. Entonces, es por eso que eso es un impuesto sobre el dinero. Esto ya lo decía, por cierto, un escolástico español del siglo XVI-XVII, Juan de Mariana, que denunciaba justamente que la inflación era un impuesto sobre la moneda que cobraba el rey sin pasar por las cortes. Y, por tanto, estaba cobrando un impuesto de manera ilegítima, porque para subir impuestos había que pasar por las cortes. Y aquí estaba cobrando impuestos informalmente sin pasar por las cortes. No, pues aquí lo mismo también, ¿eh? Friedman decía que la inflación es un impuesto sin legislación. Nos han subido a todos los impuestos, pero no lo ha aprobado el Parlamento. Ningún político se ha retratado en el Parlamento diciendo, voy a subir los impuestos a todo el mundo. Ya no a los ricos, como suelen decir con bastante populismo, sino a todo el mundo, porque a todo el mundo se le ha diluido el poder adquisitivo. Ese peaje político no lo ha querido pagar nadie. ¿Por qué? Porque es más fácil, ya digo, camuflarlo, ocultarlo, y decir, no, no, es que son los empresarios los que se están lucrando subiendo precios. Como diciendo, yo soy el bueno. Yo que he creado la inflación, soy el bueno. Y ellos, que lo que están haciendo es protegiéndose de la inflación, porque les han subido los costes y repercuten la subida de costes a los precios, son los malos. En periodos inflacionistas, el tendero siempre es el malo, porque es la cara visible de la subida de precios. Tú lo que mencionabas, que efectivamente también es otro fenómeno, más escandaloso, o adicionalmente escandaloso al anterior, es que no es sólo que nuestro poder adquisitivo haya caído, sino que si de alguna manera hemos conseguido reducir algo el impacto de la inflación sobre nuestro poder adquisitivo, por ejemplo, si nuestros salarios en términos nominales han subido algo, no tanto como la inflación, pero un poquito, esa subida de nuestros ingresos nominales en impuestos que sean progresivos, es decir, que paguen proporcionalmente más aquellos que más ingresan, claro, nosotros en términos nominales estamos ingresando más. Es como si nos hubiésemos vuelto más ricos. Pero no somos más ricos, porque los precios han subido más. Pero a efectos del IRPF, o de los impuestos progresivos, tributaremos en escalones más altos y pagaremos proporcionalmente más impuestos como si proporcionalmente nos hubiésemos vuelto más ricos. Por tanto, pagamos impuestos sobre el impuesto de la inflación. ¿Cuánto hace que no se ajusta el IRPF? Desde 2008. 2008. Es decir, estamos hablando de 15 años de no deflactación de la tarifa del IRPF. Esto tendría que hacerse todos los años de manera automática. Las pensiones. Las pensiones suben todos los años de manera automática. Es verdad que hubo unos años en los que se desindexó, pero yo creo que de manera bastante irresponsable es otro tema, pero los políticos han decidido que las pensiones se indexen automáticamente al IPC. Bueno, ¿por qué no indexan automáticamente el IRPF al IPC? Si es lo mismo. Claro. Es decir, si nuestra capacidad económica va variando en función de la inflación, tendrías que variar tanto los tramos del IRPF en función de la inflación, las bases imponibles vinculadas a los tramos, y también los beneficios fiscales del IRPF. Porque, imagínate, una deducción de 1.000 euros. Claro, no es lo mismo 1.000 euros en 2008 que 1.000 euros hoy. Entonces, has bajado el importe de esa deducción por la inflación que se ha acumulado y que tú no has deflactado esa deducción al alza. Ahora, pues esa deducción de 1.000 euros en 2008 debería ser de 1.200 o de 1.300 hoy para que fuera equivalente a la de 2008. Pero no se ha hecho. Y eso ha supuesto una subida de impuestos brutal sobre todos los ciudadanos. Porque ni siquiera puedes decir, no, no, es que esto lo sufren más los ricos. Lo sufre todo el mundo. Y les estás subiendo los impuestos a todos, ya digo, sin pasar por el Parlamento, y además diciendo que no, que tú solo subes los impuestos a los ricos. Es mentira. Se los subes a todos sin retratarte en el Parlamento, porque te conviene recaudar más a cuesta de todo el mundo, claro. Claro, y esto es una estrategia de manipulación a las masas bastante difícil de detectar porque te suben, digamos, el numerito que te entra en la cuenta. Realmente no ganas poder adquisitivo, sino que simplemente lo mantienes, pero fiscalmente pasas a ser tratado como si fueras una persona con mayor riqueza. Claro. Los impuestos en teoría, yo soy bastante antiimpuestos, estoy que decirlo, ¿no? Pero incluso desde el punto de vista de la teoría fiscal, los impuestos deberían reflejar la capacidad económica del contribuyente. Bueno, la inflación no incrementa nuestra capacidad económica, incluso la puede reducir, y sin embargo, al no deflactar el IRPF conforme a la inflación, formalmente tributamos como si nuestra capacidad económica hubiese aumentado. Por eso, la no deflactación del IRPF, el no ajuste del IRPF a la inflación, es una muy mala praxis fiscal desde el punto de vista de la teoría fiscal. Claro, es una excelente praxis política porque te permite recaudar muchísimo más a costa de la población, de toda la población, insisto, sin pagar el coste político de subirle los impuestos. Vale. Decías que no estás a favor de los impuestos, a favor de ningún tipo de impuestos en absoluto. No, los impuestos son una sustracción coactiva de la propiedad ajena. Yo, como liberal, defiendo la libertad individual, la propiedad privada y la autonomía contractual. ¿Eso qué significa? Pues que, de la misma manera que no vería bien, y creo que ninguno de nosotros veríamos bien, que se esclavizara a una persona porque atentaría contra su libertad individual, tampoco veo bien el robo. Y los impuestos son un robo. Son un robo legalizado, es verdad, pero son un robo. Es decir, el Estado te quita, incluso por la fuerza, porque si tú dices, yo no quiero pagar impuestos, pues entonces te cerrarán y vendrán los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y te quitarán lo que hasta ese momento el propio Estado reconocía que era tuyo y que era legítimamente tuyo. Por tanto, son un robo. Son un robo, insisto, legalizado. Es verdad, el Estado dice, no, yo prohíbo el robo entre personas privadas, y hace bien, menos mal, pero legalizo el robo del sector público hacia personas privadas. Y, por tanto, yo moralmente, como liberal, no puedo apoyar eso. Y, por tanto, todos los impuestos me parecen mal. Otra cosa es que haya ciertos impuestos que sean quizá, digamoslo así, inevitables, al menos a día de hoy, porque si el Estado es un mal, que es un mal, pero es un mal quizá inevitable, eso es una duda que tengo, pero creo que es una duda bastante razonable, si el Estado es un mal inevitable, en el sentido de una sociedad sin Estado tendería a recrear el Estado en poco tiempo, básicamente porque surgiría un grupo mafioso que por la fuerza se terminaría imponiendo de nuevo, porque el Estado es eso, el Estado es la mafia organizada, que se termina convirtiendo en hegemónica y que establece una relación de parasitismo con la población, pero la población también, de alguna manera, se revela y le pone algunos límites. Entonces, claro, si tú destruyes el Estado, probablemente vuelva a surgir una mafia o desde dentro o desde fuera que te invadan y establezca otro régimen parasitario estatal. Entonces, si el Estado es un mal, probablemente inevitable, al menos en el entorno social, tecnológico e histórico en el que vivimos, ciertos impuestos para financiar al Estado, a esa mafia que se convierte en dominante, siendo inmorales, pero son inevitables. La cuestión es que esos impuestos, claro, precisamente porque son un robo, porque son inmorales, porque no te queda otra que tragar con ellos, deban ser, y por eso luchamos muchos, los mínimos indispensables para mantener el orden social en funcionamiento y ya está. No para que los políticos te quiten tu propiedad para hacer lo que a ellos les venga en gana. Los políticos o las masas de la población, quiero decir, aunque el 51% quiera esclavizarte o quiera quitarte lo que es tuyo, no debería tener el derecho a hacerlo. Gracias. Gracias. Gracias.